hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad os traigo este juego nuevo en mi canal que se llama Spiderman ese juego de spiderman es un runner o lo que le llaman endless runner un juego para correr 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 que no se acaba pero que tiene cosas que cumplir pues lo bajé porque los gráficos están bastante chulos como veis ahora estoy en lo que sería el tutorial para explicar lo que tengo que hacer ahora estoy en lo que sería el tutorial y bueno me toca ahora a correr correr bueno hay que darle hacia abajo, hacia arriba no se que mas hay que hacer ahora ahora el va solo uy pensé que iba a seguir solo que pelea con otro, es que, ¿comics? los gráficos están bien hechos, de verdad que si bueno, ahora no nos toca a pelear contra este bueno esta graciosito porque los gráficos están de verdad bastante buenos a mi no me gustan mucho los endless runs, ya he visto que he hecho pocos vídeos de eso porque no me gusta mucho pero sin embargo este tiene un gráfico muy bueno y de repente algunas misiones es que si camino por aquí, camino por allá, tengo pastillitas, pelea veis los gráficos de verdad que, cómics vamos a ver que nos depara esta nueva aventura en mi canal ¿no? Nick Fury? esto no puede ser bien tienes eso correcto, ese Goblin verde no es el que estás familiarizando él es de una dimensión donde el Cynesis 6 está tomando su cruz y él está traiendo un armado de villas con él ¿por qué? porque toda su pizza es una pizza deep dish? ¿qué? no jaja, ponemos un poquito más de volumen bueno vamos, tengo que encontrar estos locos siniestros antes de que la situación se ponga más fea bueno continuando con el juego, ahora me toca, he reclutado a otro jugador pensé que el gameplay se estaba haciendo y se ha parado he reclutado a otro jugador, bueno otro héroe, que se cambia aquí aquí a la derecha, bueno no me deja ahora refuerzos, ok, listo a ver si me deja cambiarlo, no, no me deja cambiarlo solo me permite correr pero el hecho es que tengo otro y ahora me toca pelear contra un boss no soy muy amante de los elders rom si os gusta ya sabéis que el link de descarga está debajo del video espero que me deis un like, cualquier comentario podáis hacerlo ups, se ha caído, pues este es el otro jugador, como veis no tiene mismo uniforme si, vamos a jugar este el juego como dije es gratuito los gráficos están muy buenos porque están al estilo comics bastante buenos, mire que buenos no sé si os gusta si os gusta si porque yo no soy muy amante de los de los elders rom no es que me guste mucho me he golpeado jaja bueno camina bueno camina bueno pues nada no voy a gastar las gemas en eso por si acaso los gráficos están excelentes de verdad que si este video lo estoy realizando mira que tenemos la de reclutar tal vez 55, 40, 55 y 29 pues nada este yo no quiero comprar nada a ver los gráficos están excelentes como decía el video lo estoy realizando con el móvil porque con la tabla no se ve muy bien no sé por qué pero con esto se ve excelente con este teléfono es solo con la pantalla no sé si soportará ups me puse a hablar no sé si soportará el mando no creo porque tiene que darle hacia la izquierda a la derecha bueno puede ser no lo he probado pero el mando sirve para que la pantalla esté acostada al horizontal entonces no sé si funcionará bien tengo el 9021 de IP ya lo habéis visto en otros videos anteriores y si no lo habéis visto pues mirarlo en el gta lo estoy utilizando y estoy probando no hay que configurar nada es una pasada es una pasada bueno déjame concentrarme a ver si si paso esto bien jaja uy pensé que le había dado hacia abajo que bueno gráfico si lo estáis jugando merecís porque no está nada mal este es el boss vamos de nuevo contra el boss vamos de nuevo contra el boss vamos de nuevo contra el boss a ver que pasa uff me di tarde que bueno el gráfico de verdad jajaja si ya sé que no os juego muy bien pero me divierto mucho y aprendo de los errores que es importante reconocer como juegas y más nada yo me divierto que es lo importante y hago mis gameplay espero que os gusten como siempre lo digo y si no pues bueno sentiros libres de migrar a cualquier otro youtuber a mi es que me gusta jugar el juego es de mí wow y nunca voy a dejar jugar hasta que me muera así que wow le di hacia arriba pero es muy tarde uff mira que gracioso jaja me lo quiero pasar este venga vamos vamos lanza telaraña ¿como lanza las telarañas? solamente puedo correr ¿no? ah te van cambiando los está bien porque si los cambias te los varían ok ahora sí es que antes le di tarde uff uff otra vez pensé que lo había dado y no me lo tomo y sale de tarde no hay excusas nunca nunca hay excusas la excusa típica es el lag hay lag jaja pero no 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 pero está graciosito bueno gente yo dejé el vídeo hasta aquí espero que os haya gustado un like si os gusta el vídeo los gráficos están muy buenos no me gusta los en de rom me aburren muchísimo mira que puedes cambiar de jugador ¿ves? y bueno gente espero que lo paséis bien cualquier comentario podéis hacerlo y suscribíos suscribíos que tengo muchos juegos muchos juegos en mi canal y siempre nos vamos a divertir juntos hasta la próxima gente chau 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 gente